¡Rosina! ¿De nuevo la iglesia? ¿Esta mañana te vi salir? Bueno, ¿qué otra ocupación nos queda a las viudas? Recordar viejos tiempos, orar... Es cierto que en los primeros tiempos en pocos lugares se encuentra tanta paz y cercanía con el difunto como en la iglesia. Dime una cosa, Susana. ¿A ti te parecía que tu difunto esposo estaba en todas partes? Y me lo sigue pareciendo. Me parece verlo en casa, en el trabajo, incluso a veces en la calle. ¿Y te habla? ¿Mi esposo? Sí. ¿Como unánima en Día de Difuntos? No, claro que no. ¿Rosina? ¿No se te estará yendo la cabeza a base de penas? ¿Escuchas la voz de tu Maximiliano? ¿Relo? ¡Claro que no! ¿Qué cosas dices? Me refiero que a veces pienso en lo que me diría Maximiliano. Se siguiera en este mundo. Eso, eso es. Sí, eso a mí también me pasa a veces. Normal. De dormir con ellos, acabamos conociéndoles mejor que a nosotras mismas. Sí, eso es. Y cotejamos nuestras dudas, nuestras cuitas, hablando con su recuerdo. Claro, claro, justo. Eso ha de ser que una está tan sola que comparte pensamientos con su difunto. Te parecerá que la vida no sigue, pero lo hace. ¿Por qué no me acompañas a la ópera? ¿A la ópera? Sí, es un entretenimiento cultivado y pío. Yo siempre voy a la inauguración de la temporada. Ayer me llegaron las entradas y este año me sobra una. Leandro, claro. Tal vez y si se lo pides a él. No, él anda muy feliz con la chocolatera, pues que disfrute de su desvergüenza y su pecado. Y tú y yo disfrutaremos de la ópera. Pienso que deberías ir con él, pero si no quieres... ¡Yo te acompaño encantada! De hecho, iremos juntas. No te permito que te arrepientas. ¡Cuánta belleza junta! ¿A que no saben qué es esto? ¿Qué? Una entrada para la inauguración de la temporada de ópera. No me digas que tú también vas. Uy, no me lo perdería por nada del mundo. Nosotras también tenemos entradas. De eso mismo hablábamos. Perfecto, iremos juntos los tres. Oh, tú tienes a esa muchachita de invitada. No, tía, no llevo acompañante alguna. Últimamente las mujeres me dan calabazas. Uy, pues nosotras, ¿no? Iremos los tres juntos. ¿Te parece bien, Rosina? Claro, claro.